Compañeros, esta vez informando desde Atevitarte, hemos llegado hasta el kilómetro 14.800, casi ya llegando al kilómetro 15 y en este punto acaba de activarse un piquete. Como bien observan, estamos viendo que se han estacionado estas unidades de carga pesada, dos camiones de carga y también un trailer de manera cruzada para evitar la circulación de los vehículos, es decir, para que continúen su recorrido hacia Huaycán, Chaclacayo. Esto impide sin duda para que estos conductores puedan continuar su recorrido y de esta manera solamente las personas tengan opción nada más de tener que movilizarse, ir a su centro de labores u otro destino caminando o tomando estas mototaxis, de este motocar que hay un dato importante de la anuncia, Patricia, porque hasta ayer nosotros sabíamos que cobraban dos a tres soles para poder trasladar a los vecinos de este punto hacia Santa Clara. Hoy estamos escuchando que están cobrando desde cinco a seis soles y bueno, no hay otra opción para aquellos vecinos simplemente tomar, abordar esta unidad para poder dirigirse hacia diversos destinos. Otra cosa es que tenemos a personas que bueno, simplemente deciden caminar o a bordo de sus bicicletas. Más allá de estas decisiones de la gente que no le queda otra, también tenemos un caos vehicular. Vemos mototaxis, algunas motolineales que entran en sentido contrario, no hay orden y se repite lo mismo, no tenemos a la policía en el punto y es importante en este momento señalarlo para que puedan llegar la policía de esta jurisdicción hasta el lugar y mantener el orden. Como ven, no solamente tenemos las unidades cruzadas, estacionadas, sino también tenemos llantas, quemadas, piedras. Vamos a conversar con una vecina, señora, bueno, probablemente no sepa cómo dirigirse a su centro de labores, está viendo si abordaron una mototaxi. Así es, está carísimo, ahorita está cobrando cinco soles y no tenemos posibilidad. Pero está bien que han hecho paro para mí, está bien, porque el gas está bien carísimo, está a 40 soles, todo, no, está carísimo, está bien, está bien que han hecho este paro, porque yo cocino con leña, mi esposo sufre de diabetes, mi hijo sufre de asma, entonces yo cocino con leña porque no me alcanza para comprar gas. Está bien que han hecho eso para mí, está bien. Pero de repente no le parece que ya es excesiva la medida de fuerza que están tomando los transportistas porque, por ejemplo, ya no hay manera de que las personas puedan movilizarse, ir a algunos lugares. Así, pero el señor presidente tenía que solucionar todo esto. ¿Usted sugiere que se pueda llegar a un consenso lo más pronto? Así es. Bien, señora. Por favor, si nos permite, ¿hacia qué punto se dirige? Allá me voy hasta, yo trabajo hasta Puente Huachipa. Ahora, ¿cómo piensa ir hasta ese punto? Bueno, hasta posibilidad de tener que ir con moto, caminando, lo que sea. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia Tanuz, así como la señora, tenemos a muchos vecinos de este punto que están tratando de ver la manera de cómo salir y dirigirse hacia su centro de labores. Pero quiero centrarme principalmente en lo que nos muestra nuestro compañero Manuel López, ¿no? Como es que se ha activado este piquete hace tan solo cinco minutos, las unidades podían trasladarse hacia, en este caso, Chaclacayo, Chocica. Pero ya en este momento, siendo las seis y cuarenta de la mañana, ya no hay manera de pasar hacia el otro punto. Bueno, Patricia Tanuz, este es el panorama aquí en Atevitarte. Tremendo, Sofía. Bueno, estamos hablando entonces de este nuevo piquete. Ojalá que la policía llegue pronto. Tú nos informas que no hay presencia de la autoridad hasta ahora. Y, ¿cómo es, no, Sofía? Miren, esta mototaxi que intenta hacer, no sé si, bueno, si de aliadas. Sí, Patricia, si me permites, por favor. Y, por favor, comentarte, ¿qué es lo que sucede? Y ya lo habíamos señalado ayer. Aquellos conductores que no se suman a este paro indefinido son amedrentados, son atacados. Veíamos unidades que se les abría la válvula o se les reventaba la llanta, o en este caso, que intentan voltear la unidad una mototaxi por el simple hecho de brindar el servicio a los vecinos y puedan movilizarse. Ellos están impidiendo totalmente esto y justamente ya en estos casos los conductores de esta mototaxi no les queda otra opción que retirarse del punto. A estas personas que tenemos frente a nuestras cámaras no sabemos si en realidad pertenecen al gremio de transportistas porque también se hablan de personas incitadas. Pero lo cierto es que esto ya no es una marcha pacífica, sino de pacífica ya pasa a violenta. Sí, Sofía, justamente te quería preguntar, si bien es cierto este piquete no tiene mucho tiempo de ya instalado, por así decirlo, en esta zona de la carretera central, ¿has podido observar quizás si es que hay la posibilidad, si es que están abriendo por momentos el paso, alguna ambulancia, algún vehículo? Porque hay mucha preocupación por, por ejemplo, el abastecimiento de algunos hospitales en Huaycán u otras zonas de la carretera central por el oxígeno medicinal o por otras emergencias. ¿Se ha abierto parcialmente el paso o no? Bueno, excelente observación, Tanús, sabemos que estamos en plena pandemia, no hemos observado ninguna ambulancia, tampoco alguna unidad en la que se pueda ver estos balones de oxígeno, pero una sola sugerencia quizás tenemos al lado de los rieles del tren, una vía auxiliar que está libre. Esta sería una opción quizás para aquellas personas que están en medio de una emergencia para poder salir de este punto. Vean ustedes, compañeros, aquí esta otra unidad, una mototaxi, una unidad pequeña, que en estos momentos ya ha sido apoderada por este grupo de transportistas y en estos momentos simplemente lo que hacen es impedir que el conductor de esta unidad continúe su recorrido. Ahí ya se retira el caballero, por fortuna. Bueno, preocupación, Sofía, porque son de todas maneras actos de violencia y ojalá que se tenga la sensatez para dar paso a estas emergencias. Ayer terriblemente escuchábamos que pacientes, por ejemplo, de cáncer, que querían llegar nada más al INEM para no perder su cita, que además cuesta tanto conseguir una, no tenían acceso o eran incluso agredidos cuando no tienen nada que ver en esta protesta. Ojalá que este sentido de oportunidad, de pertinencia y de sensatez prime en este cuarto día. Además, Pati, también agregar que no se pueden tomar estas acciones contra los mototaxistas, por ejemplo, porque hay personas que han caminado tres horas, dos horas ayer para llegar a sus centros de trabajo y el paro es de buses interprovinciales, además de carga. Entonces, ellos, bueno, no hay la obligación, por así decirlo, de que ellos se sumen, ¿no? Porque la idea es que otras personas puedan llegar a sus trabajos, sin embargo, están tomando ya medidas contra los mototaxistas o algunos colectiveros. Estamos viendo justamente en imágenes la tensión que hay en estos momentos en la carretera central, justamente. Sofía, no sé si estamos, así es, conectados en el audio. A ver, ¿qué está pasando con esta minivan? Sí, 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 Patricia, te comento, te comento. Lo que se acaba de hacer en estos momentos es, mira, intentar, bueno, en este caso, la antratlan pinchada, han reventado la llanta de esta van y ya el conductor simplemente ha tenido que tomar como opción avanzar y ahora estacionarse porque ya sus dos llantas traseras están reventadas. ¡Qué terrible! Y así es, así es. ¿A qué conductor que intenta sobrepasar a este grupo de transportistas, es decir, pasar del lugar, simplemente son atacados, amedrentados? Esta es la situación en el cuarto día del paro de transportistas, compañeros. Qué terrible, Sofía. Regresamos contigo en breve, después de las 7 de la mañana, para seguir actualizando la información, saber si llegó ya la policía, estos actos de violencia que no se pueden admitir bajo ningún punto, personas que son agredidas y así está la situación. Gracias. Gracias.